Dime Si has mentido alguna vez Y dime si cuando lo hiciste Sentiste vergüenza de ese embustero Dime, dime, dime Si has odiado alguna vez A quien hiciste creer Un cariño de verdad Dime Si sientes tu corazón Como en sí mismo El dolor de tus hermanos Dime, dime, dime Si has cortado alguna flor Sin que temblaran tus manos Dime Si de verdad crees en Dios Como crees en el fuego Cuando te quemas Dime, 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 dime Si es el cielo tu ilusión O es la verdad en la tierra Dime A cada cosa, sí o no Y entonces sabré yo Si eres mi sueño Dime, 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 dime 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 Amén.